Nuevamente este año para regalarle a papá, para quedar bien con el hombre de la casa o con el hombre al que queremos agasajar, tenemos las picadas que organizamos acá con los chicos de la escuela. La picada cuenta con variedad de fiambres, tiene queso, tiene empanadas, tiene berenjenas, todo caserito, todo hecho por los chicos de acá de la escuela, tiene pisetas también. Y bueno, este año en vez de ser una bandeja, viene con un portallaves y un llavero también de regalo. Después tenemos servilletero, posavasos también, todo para adornar y para que el regalo quede muy lindo. Fernanda, quienes estén interesados en esto, ¿cómo tienen que hacer? Bueno, los que estén interesados pueden llamar, comunicarse con cualquiera de las docentes de acá de la escuela, pueden comunicarse por Facebook, pueden venir hasta la escuela o llamar al número de la escuela, el número telefónico de la escuela, para hacer su pedido. Bien, ¿hasta cuándo tienen tiempo? Eso en realidad lo maneja la demanda, esto es mercado, lo maneja, digamos, la cantidad de pedidos que haya, porque bueno, nosotros nos manejamos más o menos siempre con un stock, siempre nos ha ido muy bien, se ha vendido todo, siempre, así es que bueno, hasta que quedan las últimas. Por lo general igual nosotros avisamos cuando van quedando las últimas para que la gente, bueno, que no se quede nadie sin su pedido y además tenemos nuestros clientes que siempre nos acompañan. En la bandera, bueno, en esta picada, ¿qué es lo que es elaborado por los chicos? Bueno, lo que los chicos han hecho en el taller de economía doméstica y con las señoritas de los talleres de servicio también, son las pisetas, las berenjenas, las empanadas también, es elaboración de aquí de la escuela, las tostadas saborizadas también, y bueno, muchos de los productos. Después tenemos fiambres para completar y todo lo demás. Y los regalitos también los arman ellos, como son los llaveros y los servilleteros. Sí, 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 eso es todo pintado por nosotros y bueno, y todo, y armado, digamos, también por los chicos, que van aprendiendo diferentes técnicas en el armado de cada regalo, ¿no? Importante resaltar la difusión, igualmente la sociedad de General Pirán siempre los acompaña. Así es, así que ya, desde ya, muy agradecidos, bueno, y muy contentos. Me faltó decir, me parece que este año el valor, bueno, por una cuestión de incremento de costos, está en 300 pesos el regalo este año, en vez de, como el año pasado, este año subió un poquito más, 300 pesos. Ya se puede empezar a pedirlo. Sí, sí, así es, es más, ya hay varios pedidos hechos, así que si no se quieren quedar sin su regalito. Bien. Fernanda, pasando un poco a lo que es la escuela, las diferentes actividades, ¿cómo viene este año? ¿Qué proyectos tiene? Y bueno, este año ya arrancamos con natación, los chicos están concurriendo, igual que el año pasado, una vez por semana, una actividad que les encanta. Y bueno, en estos días también íbamos a empezar, pero por ahí el tiempo, este año no nos ha ayudado mucho, con equinoterapia, otra actividad que nos gusta mucho. Y bueno, ayer, por ejemplo, fuimos a visitar a los bomberos, la verdad que pasamos una tarde muy linda, un agradecimiento muy grande al grupo de bomberos porque nos atendieron bárbaro y la verdad que la pasamos muy linda. Y bueno, después yendo a la biblioteca, también hemos realizado otros actos escolares, hasta ahora lo hemos realizado con las otras instituciones, para salir un poquito de la escuela y hacer cosas diferentes, ¿no? ¿Y cómo se preparan para el 9 de julio? Y para el 9 de julio, como siempre, nos vamos a sumar a la propuesta del pueblo, que bueno, no sé este año cómo será, pero nosotros estaremos para el desfile o para lo que se demande, ¿no? Vamos a participar. Bien, Fernanda, por último, todos los años los lunes se están esperando, las familias también, lo que es el viaje, ¿ya está planificado? No, todavía no está elegido el destino, pero bueno, sí, vamos ya desde ya, es la meta, como siempre, ir trabajando de a poquito para ir juntando, bueno, todo lo que se pueda para llegar a ese viaje. Vamos a elegir el lugar, como siempre, dentro de la provincia de Buenos Aires, y bueno, y a fin de año viajaremos. Ya iremos contando a medida que vayamos eligiendo. Estos últimos años, por ahí la elección del destino, también, nosotros hemos ido cambiando, hemos ido creciendo como escuela, y bueno, ya es más, cada vez se hace todo más grande, ¿no? Y la elección del lugar también.